Vamos a hacer la segunda prueba. Hemos bloqueado la rueda de delante y hemos puesto la posición hard, dura, de lo que es la amortiguación. Para ponerla dura, nos toca hacer así para cambiar la dirección, pero las ruedas no se mueven y no bailan. Las ruedas van bien, sigo haciendo bien y no hay ningún problema. Este es un carrito, todo terreno.